Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenemos como la naturaleza nos muestra que la vida se puede propagar de muchas formas. Aquí visteis como sembré con un trocito de jengibre, lo sembré en la tierra y aquí veis, aquí veis como ha nacido. En realidad puse tres, de momento han salido dos, o sea el trozo que me visteis lo hice tres trozos y de momento han salido dos. Aquí tenéis también como me visteis de, bueno, la punta, las hojas de la piña, cortarla y meterla en un jarrito con agua. Pues aquí veis como tiene ya sus raíces listas para sembrarla, la voy a sembrar ahora. Pero evidentemente la forma en la que normalmente el mar se extiende, más se propaga la vida es mediante las semillas. Las semillas de la vida. Aquí tenéis fractales todo, como os he mostrado en el vídeo de los fractales. Toda la naturaleza se propaga en fractales. Y al igual que las semillas de esa ortiga, pues aquí tenéis también las semillas de la romanza, del tabaco silvestre, que ya sabéis que también es verdura. Pues aquí tenéis estas semillas también dispuestas como fractales. Aquí veis como la semilla del perejil. O como la verdulaga, también fractales, tanto en sus hojas, en sus ramas, como en sus semillas. Las semillas de la zanahoria, que ya visteis también como con el jengibre, con un trocito de zanahoria puesto en agua, pues también he hecho raíces. Y aquí tenéis la prueba, pues que ha crecido y ya tiene aquí pues su flor y sus semillas. Al igual que esta otra zanahoria, la zanahoria silvestre. Aquí veis sus flores de las cuales, bueno, pues luego, aquí veis como se cierra en esta especie de flor para ir cuajando sus semillas. O como la prima, que aquí veis que está ya también pues lista para cosecha. Y que, bueno, el experimento, aquí dejaré un poquito, digamos, un poquito más esta ramita, porque ahí veis el experimento de las semillas. ¿Las veis ahí? Esas son las semillas. ¿Las veis? Que evidentemente se tienen que poner, digamos, de color para que estén maduras, para que tengan vida. Entonces, aquí veis. Esta florecita de seis puntas, de seis hojas, podría representar perfectamente uno de los símbolos, digamos, más importantes que hay desde la antigüedad. Uno de esos símbolos, digamos, mágicos que también podemos ver que hoy en día se han convertido, digamos, en una de esas piezas claves de la ciencia más avanzada. De esa ciencia que, bueno, ya sabéis, trata de códigos mágicos, de códigos divinos, ya sabéis, de los cimientos de la realidad. Esta semilla, esta flor que luego da una semilla, la semilla de la cebolla. Aquí tenéis. Y aunque esta semilla de la vida, como vemos, el dibujo que tiene, que hace en el centro es, como ya os digo, parecido a esta florecita de la semilla de la cebolla, aquí veis como esta gran bola de semillas de cebolla nos pone, digamos, un poquito en la órbita de que, a pesar de que esa semilla de la vida es como una florecita de seis hojas, está compuesta por lo que, bueno, al menos a simple vista tienen muchas formas de la naturaleza, los círculos, de los que en realidad está compuesta esa semilla de la vida. Y aquí tenemos el dibujo, digamos, en plano, en orde, de la semilla de la vida. Aquí veis, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Idéntica a esa flor que os he mostrado de la semilla de la cebolla. Como vemos, podemos unir estos vértices, estos seis picos, y aparece una figura, bueno, una figura muy conocida, un hexágono. Curiosamente, el hexágono de la semilla de la vida, podemos ver que incluso, para las abejas, es el patrón que utilizan para fabricar, bueno, sus panales con esa acera que os he mostrado. Curiosamente, el elemento básico de la vida, podríamos decir, en primera instancia, la semilla de la vida, ya sabéis, a un nivel, es el carbono. Que, curiosamente, los patrones que se presentan del carbono suelen ser, pues, hexágonos también. El elemento número seis de la tabla periódica de elementos. Curiosamente, al margen de este seis, que podemos ver representado de múltiples formas y relacionado con, bueno, con cosas que tienen que ver con el nacimiento de la vida, podemos ver que este, digamos, patrón de la semilla de la vida está compuesto por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete círculos. Siete círculos entrelazados para formar esta figura. Este patrón geométrico en el que se basa, bueno, quizá gran parte de la ciencia más desconocida de hoy en día. Curiosamente, desde la antigüedad hay numerosos, digamos, sabios, que nos quieren reflejar este número siete repetido una y mil veces, con diversas historias. Por ejemplo, para Hipócrates era, digamos, un número que reflejaba grandes cambios. Incluso Agripa, un sabio brujo de la antigüedad. Estos chamanes, estos magos, que tendrían unos conocimientos, bueno, equiparables a, por ejemplo, los que podrían escribir la cabala, bueno, como Hermes Trimegisto y sus siete principios herméticos. Otro, bueno, hermético por antonomasia, Pitágoras. Este Pitágoras, bueno, decía que el siete era el número perfecto. Ese número que reflejaba la perfección. Quizá Dante lo quiso reflejar de otra forma muy distinta, por ejemplo, en sus siete pecados capitales. Pero ya digo que desde la antigüedad las atribuciones a ese número siete, de distintas formas, por parte de los escribas de una y otra forma, fueron reflejadas. Quizá alguno quiso mostrar lo que quiere decir cada, bueno, cada atribución, cada mito, cada símbolo, cada número de esta numerología mágica. Pero quizá otros simplemente dejaban el registro, quizá para confundir a la mayoría, ya sabéis, para aquellos que no quieren ver más allá de su nariz, simplemente verían cuentos de príncipes y princesas, ya sabéis. Príncipes y princesas para no despertar, muchachos. Enfocar un poco este mundo de, bueno, estos siete círculos que forman esa semilla de la vida, ese origen de la vida, bueno, nos lleva a que desde distintas culturas, religiones, doctrinas y demás, aparece como el origen de este mundo, el origen de esta vida, pues, bueno, fabricada o formada por uno u otro Dios, ya sabéis, de una u otra doctrina o religión. Pero ya digo, siempre con esos siete días que tardó en formar este mundo, ya digo. Al igual que Dante, y bueno, sus infiernos y sus siete pecados, vemos que aparecen doctrinas, religiones, culturas que mencionan, por ejemplo, siete arcángeles, esas, digamos, esos siete sacramentos, o incluso esos siete cielos, ya digo. Diversas culturas y diversas atribuciones a ese mundo, por decirlo de alguna manera, del número siete. También aparecen, por ejemplo, culturas en las que, bueno, aparecen incluso monstruos con, bueno, con esas siete cabezas, esas bestias de las siete cabezas que aparecen en distintos cuentos y en distintas historias, mitos y leyendas. Al igual que otros cuentos, bueno, nos quieren disfrazar, ya sabéis, una u otra verdad con, ya sabéis, con cuentos de princesas, como ese pulgarcito y aquellas botas de las siete lenguas, o incluso esos siete enanitos que sí, guardaban quizá un secreto en su redondita casa, con esos siete círculos o enanitos que quizá guardaban esa semilla de la vida, o quizá esa flor de la vida, por decirlo de alguna manera. Las siete maravillas del mundo, la danza de los siete velos, o el séptimo arte. Arte quizá como el que tocaban los dioses con su lira de siete cuerdas, la lira de los dioses. También en algunas tradiciones, bueno, aparece el candelabro mágico, la menora, el candelabro sagrado, pero también hay que ver que, por ejemplo, al igual que hay distintas atribuciones en la naturaleza que, bueno, pueden ir relacionándose con todo este mundillo, también podemos ver que, al igual que abajo, es arriba. Y mirando al cosmos, también podemos ver que en todas las tradiciones, en todas las religiones y culturas de la antigüedad, se señalaban sobremanera distintas, bueno, por decirlo de alguna manera, constelaciones o grupos de estrellas, que estaban representadas principalmente por siete estrellas. La osa mayor, la osa menor, las pléyades, Orión, todas con siete estrellas, todas relacionadas quizá con ese planeta número siete, esos siete planetas que quizá acompañaban a nuestro mundo, quizá a nuestra semilla. Libros místicos, mágicos, o como los queramos llamar, como la cabala, en la que nombran a ese número siete como la ley que rige el universo. En otras doctrinas, en otros libros, en otros escritos, aparece como ese número, eso que une lo divino con lo sagrado. Quizá, ya digo, hay que ir mirando que no todo es quizá este cuerpo animal que vemos y que toda la información que se refiere a todas estas historias va un poquito más allá, ya digo, de este animal que simplemente vemos. Daros cuenta que historias como, por ejemplo, esa de que hay de, bueno, de esos lobos, esos hombres lobos, por decirlo de alguna manera, esos mitos y leyendas de ese séptimo hijo, de el séptimo hijo, ese ser que, bueno, digamos, esa persona que nacería con unas virtudes, unas atribuciones por encima de lo normal. Quizá esos sabios que se mencionan en tantas historias de la antigüedad, esos elegidos o esos, bueno, esos nombrados como especiales de mil formas. Daros cuenta que incluso en muchas doctrinas podemos ver como esos siete chakras, que una vez, bueno, equilibrados, por decirlo de alguna manera, una vez ascendidos al máximo nivel de esos siete chakras, podemos ver que quizá apareciera, ya digo, ese ser especial, ese ser mucho más allá de este animal. Por eso quizá hay que empezar a ver que quizá no todo es, bueno, analizar las cosas a simple vista, con lo más normal, con las plantas, incluso con lo que tenemos alrededor de distintas formas. Quizá hay que ir al fondo de la cuestión, quizá como os he mencionado en algún vídeo, con esa fuerza interior, ese dios interior que tenemos y que quizá es lo que buscan, quizá esa semilla de la vida, quizá esa partícula divina. Bueno, evidentemente, bueno, ver este dibujo de la semilla de la vida e intentar relacionarlo, bueno, de alguna forma con, bueno, el diagrama que podíamos ver de un átomo, pues, sobre todo si el átomo a representar es ese carbono, esa semilla de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, pues, bueno, podría ser, digamos, un dibujo perfectamente, bueno, válido. Bueno, ya digo que toda esta información, en principio para la mayoría, al margen de asociarla con diversas historias, diversas formas, figuras de la naturaleza o cosas que en principio vemos, que no sabemos luego lo que hay detrás, ya sabéis, la cara oscura de todo, a la sombra siempre, bueno, no está la luz. Y como os digo, de que nos paramos a ver que todo esto tiene que ver con, bueno, la energía atómica, por ejemplo, el átomo, darnos cuenta que está formado por los electrones, los protones y los neutrones. Pero hemos visto que hay ciencias, por ejemplo, que se investigan en centros como el CERN, grandes centros de investigación prohibidos para la gran mayoría de las personas a todos los niveles. O sea, ¿hasta dónde quieren llegar estas instituciones que gastan miles o billones de billones de dólares o de euros? O sea, gastan una cantidad ingente de medios, viendo que luego la gente se muere de hambre por eso, por no tener una pastilla que vale un euro, por decirlo de alguna manera. Pero todas estas élites, ¿a dónde quieren llegar? ¿Por qué quieren llegar a eso? A esa partícula divina, quizá como ese bosón de Higgs. Ya sabéis que el bosón y el fermión, quizá a nivel, digamos, subatómico, mucho más pequeño que el átomo, son como ese protón y ese neutrón que hay en lo que es esencialmente el átomo, el núcleo, donde se encuentra, digamos, toda la masa, que a su vez es, también el núcleo, todo vacío. O sea, todo eso ya lo iremos viendo, pero ya digo, ¿qué buscan en estas instalaciones como el CERN, estos supermicroscopios que tengan para hacer cualquier tipo de investigación, estos superlaboratorios, ya digo, que tienen todas estas élites, ¿qué buscan? ¿Por qué gastan tantos medios, tantos recursos en todos estos centros? Con todos estos códigos, con toda esta información que, aunque era conocida desde la antigüedad, hoy en día ha vuelto, bueno, a renacer el interés sobre todas estas formas, sobre todos estos códigos divinos. Hoy en día, bueno, nos preguntamos, al menos a los que nos interesan, en todo este tipo de temas, que es en realidad lo que se fragua dentro de instalaciones de este tipo, como el CERN. Instalaciones supersecretas, superprohibidas para la gran mayoría, tanto lo que hay dentro como lo que, ya digo, lo que se investiga o lo que se busca en ellas. Quizá, echando, digamos, una vista atrás, quizá ha cambiado poco desde la antigüedad. Daros cuenta que, por ejemplo, cuando en la antigüedad, hace miles de años, hace tres, cuatro, cinco, seis, seis mil años, siete, ocho mil años, grandes centros culturales, grandes monumentos que aparecen desde la antigüedad. Daros cuenta, como vimos en aquel vídeo, en los que se mostraba a esos anunakis, esos personajes raros que pintaban, aquellos mismos seres de las cavernas, aquellos mismos ancestros nuestros de las cavernas que pintaban esos búfalos y demás, luego también pintaban otro tipo de seres que nada tenían que ver con animalitos de los que se podían encontrar en los alrededores, sino con unos seres, digamos, extraños. Ya digo que, por ejemplo, echando la vista cuando, bueno, hace miles de años había cuatro tribus por ahí, perdidas, cuatro grupos que, bueno, vagaban de allí para acá con su ganado, buscándose la vida, cuatro pequeñas aldeas o incluso algunas pequeñas ciudades, bueno, de una u otra forma. Pero, ya digo, cuando de buenas a primeras aparecían unos personajes, ya digo, quizá relacionados con estos personajes raros que aparecen pintados, como podrían ser estos anunakis y demás, por llamarlos de alguna manera. Ya digo, pero, ¿qué pensarían aquellas gentes que apenas si tendrían, bueno, herramientas básicas, en algunos, digamos, en algunos momentos de piedra, en algunos momentos de algún material o metal blando, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿qué pensarían esas gentes que apenas hacían, bueno, chojas básicas, cuando de buenas a primeras aparecían unos personajes, unos grupos, que empezaban a construir grandes centros, digamos, urbanos, grandes monumentos? Por ejemplo, cuando empezaron a construir las pirámides, o cuando empezaron a construir aquel templo de Salomón, precisamente apoyado también en siete columnas. columnas mágicas que se hacían en la antigüedad y que aún hoy, bueno, cuanto menos resultan dudosamente incomprensibles, por decirlo de alguna manera. O sea, daros cuenta que cuando aquel exilio que supuestamente sufrieron aquellos llamados israelitas en Babilonia, cuando, digamos, que Ciro los liberó, digamos que empezó a forjarse, además de otra vez, digamos, el nuevo templo de Salomón, también en los alrededores se empezó a formar otro gran centro cultural, quizás el más importante, por el devenir que han tenido tantos sus gastos y demás, hasta nuestros días, el Imperio Romano. Aquella Roma también apoyada, digamos, en siete columnas, al igual que aquel templo de Salomón. Estos personajes, ya digo, quizás nos han desdibujado todo el tema este de la numerología, bueno, es la comunión del hombre con la naturaleza. Daros cuenta que estos personajes han sido los que han cambiado, digamos, el calendario, al calendario de doce meses, al calendario solar. Pero en la antigüedad, incluso hay por ahí algún opar de estos objetos fuera de tiempo, que, bueno, mostraba un calendario lunar de eso, de hace 30.000 años o más, más de 30.000 años, un calendario lunar con el que se guiaban aquellos hombres de las cavernas, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos ver que estas élites nos han cambiado a este calendario, digamos, de doce meses. Apartando aquel número trece, digamos, un poco de la corriente, de la información, daros cuenta que ese calendario lunar, compuesto por trece meses, estaría completamente determinado por esos cuatro puntos, igual que los cuatro puntos cardinales que serían las cuatro posiciones de la luna. La luna, bueno, de que no hay luna, por decirlo de alguna manera, de que se acaba la luna, la luna nueva, de que tienes la luna llena y, evidentemente, el cuarto creciente y el cuarto menguante, cuando se encuentra en hermafrodita la luna. Mitad luz, mitad oscuridad, mitad hembra, mitad macho, mitad cielo, mitad infierno, como lo queramos ver. Pero ya digo, todas estas élites son las que nos han ido cambiando un poco las historias de la antigüedad, los números, las atribuciones, tanto a lo de arriba como a lo de abajo. Daros cuenta que incluso en la composición, digamos, que dicen, en estas historias que hay, que dicen que esos seres como los Anunnaki y demás, digamos, que alteraron un poco nuestra genética, la mutaron, incluso, bueno, a partir de cierto animal u homínido y, digamos, ADN de los propios, de estos propios seres Anunnaki, nos, bueno, nos construyeron, por decirlo de alguna manera, a nosotros. Daros cuenta que hay algunas historias, por ejemplo, y leyendas de estas, digamos, del antiguo Imperio Sumerio y demás, todas estas historias que arrancaron hace un poco tiempo que fue donde se empezó a hablar de los Anunnaki, al menos ahora en este último tiempo. Y ya digo que con estos Anunnaki incluso hay algunas historias que se basan en aquel Imperio Sumerio en la que la construcción del ser humano, por decirlo de alguna manera, aquella construcción a nivel genético o mutación, hibridación, como la que queramos llamar, incluso se veía como, o se describía como aquella diosa madre o aquella diosa matrona incluso formaba con siete, digamos, ladrillos de un sexo y seis de otro, ese número 13, al igual que esa semilla de la vida. Esos siete círculos y esas seis puntas de esa flor, ya sabéis, son todo relaciones que podemos ir viendo y ya, como os digo, que vamos a ir viendo todo este tipo de material, lo vamos a ir relacionando, como os cuento, tanto lo de arriba, del cosmos, como el organismo, tanto a nivel de consciencia, de espíritu, quizá eso que somos, ya digo, más allá de este cuerpo, quizá lo que de verdad reflejan todos estos tipos de historias y todos estos tipos de códigos, quizá la forma de activar ese tercer ojo, esa piñal, ese séptimo chakra, eso que nos hace especiales, pero no a uno, a todos, ya sabéis, todos somos uno.